Ella se contradice que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama No en el baño ni en la sala ella me engaña No es papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Ella le encanta que la pasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como abuela Y se que está mintiendo por la manera en que me vengan Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Y la chococó, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Y la chococó, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella es una de mi caña, que me re de su cara araña Si yo lo colomo no soy mi calaña, suéltame algo no seas tanta caña Y acuérdate bien de la falsita manía Cuando no me sea que un caña, la dedo de mi cuerpo, mi calaña Sube que lo marca, cuando otro lana nota papito, cuando te come la pierna Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Y la chococó, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que le defina el amor, de sucio y la traición Mientras yo, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento, junto a tu cuerpo Es que yo quiero seguir más tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto Me haces perder la noción del tiempo Cuando me das un beso, me prende el calento Me siento, pretendo que me dé un poquito de eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso Se prende caliente, se siente, pretende que le dé un poquito de eso Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo una noche, para yo cumplir tus fantasías Que te quiere, que te quiere, que le definan el amor De eso sí la traición Olvido la noción, del tiempo siento que pierdo el control Que te quiere, que te quiere, que le definan el amor De eso sí la traición De eso sí la traición ¿Quién cachó? Olvido la noción, del tiempo siento que pierdo el control Oye nosotros venimos del más allá Son muchos los cantantes, pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la compi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Rasty Gringo El dúo de mayor trayectoria, con el dúo del sex Me dijo si son tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A reconocernos mejor, y se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella, eso es normal De hecho le ofreció fuego bien chalatán Y así, ofrecí estar solos Mirándonos los ojos, partiéndonos para un rato Así como hacen todos, a lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Esos colores, hace que este perro se enamore Me mira tu gris y como bailan mis canciones Cara bonita, mirada como de casa león Me gusta tu blusa, también tu mamone Tú me tienes a mí, lleno más de ilusiones Los locos por probar, te preocupa que la amore Lo más que me gusta cuando te suelte el pelo Cuando tú me expresas, mami, tus anhelos Soy yo, mirándonos los ojos, partiéndonos para un rato Así como hacen todos, a lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Dígame tu nombre, voy a ser tu hombre Ya te dije el nombre, pues tengo hambre Sé que quiero hacerlo, fácil pude entenderlo Perdiste el control de tu cuerpo Y solo falta un beso, para perder la calma Pero me pone a pedo y la aventura no llama Tu cuerpo a lo lejos se habla Ay, cuéntame tu drama Sigo echándome fiero La noche es hacia tarde y yo todavía en su juego Tratando de quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Tente besarla y me esquivo Ansioso con las ganas me dejó Y aunque no le he quedado el seguí Y me le peguí y le dije Solos, mirándonos los ojos Partiéndonos para un rato Así como hacen todos, ayer lo cuentes a los minutos Desinfluyendo todo el asunto, aunque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Plan B es plan B Junto a Tony Dice Por más que ronque La melodía de la calle Updated Combinación inesperada Resultado Un ataque fulminante Pina Record La única compañía Las demás son rica Pina Peter Hayes Todo era cuestión de tiempo Dilo tú How the pleasure coming soon Hoy vengate Quiero hablarte ahora mismo Tú quisieras ser de muchas cosas Yo te lo pido Ven y lúcete Y suélvete ahora mismo Que tú vas a ver Todo, todo lo que yo digo Dame A mí Todas tus partes Mami Yo solo quiero darte A ti Ven y quiero envolverte Ven, dame A mí Todas tus partes Mami Solo quiero darte Así que Me quiero agarranarme Yo quiero envolverte Yo la he de la esquina Esta noche conocerte Si logro pillarte En esta voy a poseerte Vengate a mi cuerpo A ver si yo corro con suerte A ver si yo logro tenerte Yo quiero envolverte Sola en la esquina Esta noche conocerte Si logro pillarte En esta voy a poseerte Vengate a mi cuerpo A ver si yo corro con suerte A ver si yo logro tenerte Dame A mí Todas tus partes Mami Yo solo quiero darte A ti Quiero envolverte Ven, dame A mí Todas tus partes Vengate a mi Solo quiero darte Así que Quiero agarranarme Míralo, tócalo, siéntelo Bésalo, agárralo y gózalo Que estoy esperando Mami 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 Solo quiero darte Solo quiero darte Así que Quiero agarranarme Soni 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 Soni